No Dices que el sofá te trata bien Aunque sea un poco frío La cama no está mal Aunque no estés Lo hecho, hecho está Y la verdad Hicimos mucho daño No busco a quien culpar ¿Ya para qué? Presiento que Me marcha atrás No quiero imaginar Quiero saber cómo se siente Un beso me desnuda El alma y me hormiga en los pies Cuando se me abrigo En los fríos de siempre En los días de verano Juntos ver el sol nace ¿Cuánto tiempo tardará? Increíble, compartir con ellos Hace mucho que no hacía un video Y gozaba tanto La buena energía de Jessy y de Joy Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Las voces quedaron muy juntas La armonía entre el piano y la guitarra Y el arreglo quedó maravilloso Bajo la producción de Jessy Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor No valgo nada Y tomé una vuelta equivocada La armonía entre las voces Es especial para Jessy y Joy Muy diferente Está enferma corazón Sí, me agarró una gripa brutal Es la primera vez en toda la historia de Jessy y Joy En el que me encuentro yo solo sin mi hermanita Cuando nos dijeron si queríamos cancelar Dijimos, no vamos a cancelar Vamos a cantar con toda nuestra gente ¿Qué? Música Música Joy no pudo venir Pero estábamos todos Y la gente por ti Joy Te amamos, cantamos todos por ti Hoy fue Jessy, solamente Joy Solamente Jessy, ya no sé ni qué Solamente Jessy, bye Solamente Jessy, bye Solamente Jessy, bye Solamente Jessy, bye